Hola, hoy corresponde al video que tendría que haber hecho antes de revivir mi canal Que es el de ¿Qué es Bongo Strike Dogs? Ya que he hecho para este minuto al menos 3 videos de sus personajes Pero bueno, detalles Bueno, Bongo Strike Dogs es un manga escrito por Kafkasagiri e ilustrado por Sango Harukawa Posteriormente animada por el estudio Bones Donde fue dirigida por Takuya Igarachi y escrita por Yoji Enokido La serie en sí se trata de Atsuchi, quien se hace miembro de la Agencia Armada de Detectives Una agencia cuyos miembros tienen poderes sobrenaturales y se encargan de investigar casos sobrenaturales Es decir, casos donde probablemente hay habilidades sobrenaturales involucradas Y ya perdí la cuenta de cuántas veces he dicho sobrenaturales En este mundo existen varias organizaciones, aunque la mayoría son ilegales Siendo tres las principales de la serie y manga Que serían la ya mencionada Agencia, la Port Mafia y la División Especial de Habilidades Sobrenaturales No se les pudo ocurrir un nombre más largo Que pertenece al gobierno de Japón Durante las tres temporadas de la serie se enfrentan en múltiples ocasiones la Port Mafia y la Agencia Ya que son rivales y aunque la Port Mafia los supera en número de forma colosal La Agencia siempre se las arregla para sobrevivir La primera temporada está más bien enfocada en Atsuchi y de cómo es cazado por la mafia Ya que un personaje que conoceremos en la segunda temporada lo quería comprar En la segunda temporada vemos crecer a Atsuchi como persona Y vemos cómo se enfrenta a este personaje Y ya en la tercera vemos aparecer a otra organización conocida como Las Ratas Ojo que digo todo así bien suelto para no hacer tanto spoiler La idea es que vean la serie, obvio En lo personal yo amo esta serie Es la única que me he visto dos veces y por el momento la única con la cual voy al día en el manga Debo decir que para mí los elementos de la serie están súper bien equilibrados Hay bastante acción como también la hay comedia Han sabido meter elementos cómicos sin quitar por completo la seriedad de un combate ¿Hay sangre? Sí, hay sangre Pero no al punto del gore Es más, casi nada El diseño de los personajes me gusta mucho Y sus personalidades hacen que sea mucho más fácil de encariñarse con ellos Por ejemplo, Atsuchi no es el típico niño huérfano que usa sus traumas de la infancia Para obtener una habilidad súper rota No, él usa esos traumas para volverse una mejor persona Ya que la habilidad ya la tenía La diferencia es que con el tiempo aprende a dominarla Akutagawa no es el típico rival de la serie que es malo con el prota porque le hizo algo en su infancia O simplemente lo miró y le cayó mal O que simplemente es malo por ser malo Era Takatsuchi porque de primera le pagan para eso Sí Hay que ser sinceros Y segunda, su ex maestro, a quien él admiraba De lleno le dijo que Atsuchi era mejor que él y lo trató de inútil ¿Se entiende a lo que voy? Aquí es una cosa un poco de celos y envidia hacia el prota Otro que me gusta de estas series es que el prota no anda redimiendo a sus rivales Onda, se conforma con sacarles la madre y que paren de joder un rato Porque en las tres temporadas solo puedo contar a un personaje redimido con algo de ayuda de Atsuchi Ni siquiera por completo así que vaya sido él Ahora, si bien la mayoría de los personajes son varones Con poderes rotísimos Las mujeres no se quedan atrás Habiendo dos en la agencia Cuatro más estas, dos Una con un poder mega ultra conveniente Y otra con un poder hecho para matar Mientras que en la mafia hay una mujer ejecutiva Con una habilidad igual de rotísima Y dos chicas sin poderes Pero eso no significa que sean inútiles Ya que una es una asesina y la otra dirige un escuadrón de asesinato en la mafia Así que sí, aquí verás mujeres empoderadas también La serie actualmente cuenta con tres temporadas Una película y un spin-off nuevecito de paquete Mientras que el manga cuenta con 92 capítulos Tres spin-offs y como cinco novelas ligeras Yo recomiendo mucho leer el manga Porque de aquí a que salga la cuarta temporada Quizás cuánto tiempo pase No sé ustedes, pero yo no tengo tanta paciencia como para esperar tanto En fin Eso ha sido todo por el video de hoy Si te gustó dale me gusta y deja un comentario Y si gustas suscríbete al canal Aquí les dejo videos recomendados Y nos vemos en el próximo video Chau chau